La cebichería Juanita Hace 15 años ¿Y cómo así decidió poner un negocio de este rubro? Bueno, yo anteriormente vendía otras cosas, ¿no? Que eran artículos fotográficos Y a raíz de que ya dejamos de vender afuera en la calle Porque yo vendía afuera Y entramos acá a este campo ferial Entonces yo dije, pues bueno, lo que yo vendía Como que no salía mucho Entonces dije, no, tengo que vender otra cosa Que tenga más salida Entonces yo le dije a mi esposo Como mi esposa sabía preparar Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Me tienes que enseñar Le dije, yo voy a vender ceviche Entonces él me dijo, ¿pero tú vas a... Sí, le dije, voy a vender ceviche Así que me enseñas Y entonces mi esposo me enseñó a preparar todo Porque como su hermana tiene una cevichería Y él trabajaba con ella Entonces sabía todo Y por eso yo empiezo a vender ceviche ¿Y qué platos son los que usted ofrece al público? Ceviche de conchas negras Ceviche de pescado Y ceviche mixto Que viene conchas negras con pescado ¿Cuál es el ceviche que sale más Y que vende más a diario? El ceviche de conchas negras El de 10 soles Es el que sale más ¿Cuál es el día que más trabajo Podría decir que tiene? Los días que más se vende Sábado y domingo Sábado y domingo Sí ¿Alguna anécdota que nos pueda contar En este tiempo que está trabajando? Ah, bueno La anécdota es cuando me trajeron Esa concha de negra Que la había con la grandota Esa, hace nueve años Me la trajeron esa Cuando abrí el paquete Y vi Me quedé sorprendida Y ya se me quedó sorprendida ¿Y qué pensó en ese momento? No, yo dije Existen estas conchas negras Están grandes Y yo le llamé al señor Señor Le dije Se ve equivocada Mira lo que me ha traído No, me dijo Es porque usted es muy responsable Paga la mercadería a tiempo Por eso le he traído esta concha Está bien señora Juanita Que sean sus éxitos Y muchas gracias Por brindarnos esta entrevista Muchas gracias Que le vaya bien a ustedes Que le vaya bien a ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video